No sabemos este resultado como está, entonces todo está por verse y por peleas. Abierto Pereira, la ve pasar, la tiene Emerson, va con Chorchao, papá, levanta la balota al área, sale primero para la bancadita, le queda a Pereira, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Millos, Millos, Millonarios! ¡Le queda en el área a Juani Pereira, empuja la pelota de pierna derecha! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, peludito Pereira, de pierna derecha al rincón! ¡Y Millos, el embacador, el histórico Millonarios tiene uno, el Yuyú para ahora tiene cero en el campín, doctor Carlos Antonio Vélez! ¡Qué buena pelota le pone Giraldo a Emerson por derecha! Hay que abrir el juego, hay que abrir la cancha, así se ensanchan las líneas enemigas, así se generan los espacios que han escaseado porque Junior vino a montarse atrás. Y Millos, lo menos asociado a Junior en el comienzo del partido. Saliendo otra vez Junior, sale Omer, viene Martínez, mete un remate de pierna derecha, ¡dios mío! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Yuyú, del Yuyú, del Yuyú, del Yuyú Junior de Barranquilla! ¡El equipo tiburón! ¿Qué fue lo que hiciste, Omer Martínez? ¡Qué remate sacó y deambuló como Pedro por su casa! ¡Nadie lo marcó! ¡Nadie lo referenció! ¡No le creían y lo metió al ángulo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Omer Martínez! ¡El empate de Junior en el campín! ¡Uno tiene Millonarios! ¡Uno tiene a Junior! ¡Carlos Antonio comente ese golazo de Omer Martínez! La bendita media distancia, pero sobre su relato, seguramente escuchó cuando decía ¡Y! 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 ¡Nadie sale a marcarlo! ¡Le dan tiempo y espacio! Pero otra vez Junior, el Yuyú, Gabriel Fuerte lo tumbaron, el árbitro dice que no hay falta, recupera la planta Pereira, abre para Ramón por el sector derecho, está esperando Fernando Uribe en el área, y va también tenuemente por el sector izquierdo, espera un hombre que viene para intentar, ¡de pierna zurdo! ¡Viene Ruiz en el palo! ¡Y viene Uribe Gol de Millonarios! ¡Gol de Millos Millos Millonarios! Aprovechando el desorden, Fernando Uribe el goleador, que está con primero de borde externo de Ruiz Balor en el palo, y viene Fernando, ¡y cómo le pegaste a esa pelota! ¡Fernando Uribe! ¡Fernando Uribe el goleador y Millonarios se va al frente en el marcador! ¡Millos Millos 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 tiene dos! ¡Uno tiene Junior de Barranquilla, doctor Juan Carlos Pinzón, sé que está pendiente, no es embacador de Colombia en los Estados Unidos, aquí está su equipo! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez en el comentario! ¡De palo a palo y no entra! ¡Qué bien cachetea la pelota con el revés del pie! Ruiz, tiene una jugada, la comienza Pereira, Pereira la roba en la mitad de la cancha, ¿qué es lo que van a ver ahora? La falta sobre Cariaco La falta sobre Cariaco ¡Ah, es el robo de Pereira! A ver Sobre Fuentes, perdón Sobre Fuentes A ver De pronto abajo De pronto la pisada abajo, pero es una pisada accidental, a ver No, no, no Se le tuerce el pie Se le tuerce el pie, claro, se tuerce A Fuentes se le tuerce el pie Sí, se le tuerce, ahí no veo ninguna razón para invalidarlo, ¿ah? Pero el señor Ospina parece que sí vio alguna razón Ahí la recibe No, a él se le tuerce el pie ¿Tuerce el pie? Sí, se le tuerce el pie Pero ustedes saben que en la minucia cualquier cosa es posible, ¿no? Pero a mí, a mí la verdad no me parece falta ¿A usted, Javi? No, no, no me parece falta A mí no me parece falta Si lo acabamos de ver en la parte de abajo Sí, claro, de todas maneras los que deciden son ellos Ellos no tienen audífono con nuestra transmisión O sea que yo puedo opinar aquí lo que quiera Sí, sí Que no, que no hay nada No, no hay nada Para mí el gol es legítimo El gol es legítimo Sí, claro El gol es legítimo Que no Oiga, fue demasiada la minucia, viejo Demasiada Y no tienen audífono, ¿ah? No tienen audífono Es así de simple No sé, me parece que se va más fácil Rivaldo Arranca Ruiz por el sector Justamente Ruiz mete un remate De pierna derecha Remate, viene Macal y se le queda para Ruiz Mete la pelota a Fernando Gol de Millonario Millonario Gol de Millos 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 Millonario Otra vez para Vito Donde tiene que ser el goleador Fernando pensé que le iba a meter de taco a Uribe Y empuja la pelota solo contra el mundo Después del remate de Ruiz Que no logra encaconar Viera Y Millonarios tiene tres en el campín Cómo le pegaste a esa pelota goleador Cómo le pegaste a esa pelota Fercho Uribe Tres tiene Millonarios Uno tiene el Yu Yu El Junior de Barranquilla Doctor Carlos Antonio Vélez Sí Millonarios es un equipo que No juega a esperar Millonarios no se ve bien En la ausencia de Rivaldo Ahí está recuperación otra vez Ojo, va Maca, Maca, Maca Ojo con Emerson Emerson, Rivaldo, pierna derecha ¡Echo gol de Millonarios! ¡Gol! De millas, millas, millonarias Arriba Buenaventura, arriba el primer puerto sobre el Océano Pacífico Como le pegaste a esa pelota mi negro Emerson Rivaldo Rodríguez, por eso sigue en la cancha Es el cuarto, goleada de millonarios sobre el Juju Sobre el Junior de Barranquilla en el Campín, doctor Carlos Antonio Vélez Y como van las cosas, tienen tiempo para la manita, ¿no? La manita tiene cinco dedos Millonarios es bueno elaborando Millonarios se sacude con la transición para el tercero Y aquí viene un robo más Es que no es la primera vez que roba Ya había robado un...